Bien, estamos aquí reunidos para dar la inauguración a nuestro mural, para... Ella, les pido por favor, guarda el delito silencio. Vamos a darle la bienvenida a sus autoridades. Con nosotros se encuentra el licenciado Vicente Martínez Paredes, coordinador del programa Letras y Tazos en la Pared, y en representación del licenciado Rubén Pérez Anguiano, secretario de Cultura. El profesor también es para la ciudad de Uriñones Pérez, coordinador del proyecto estatal Milantes El Íntegro, y en representación del licenciado Rubén Pérez Anguiano. También contamos con la presencia del maestro Román Puente Ortega, supervisor de la zona escolar número dieciocho. La profesora María Eugenia Rojas Gómez, directora de la escuela primaria Justo Piedra. Y los artistas plásticos, Fernanda Zúñiga y Néstor Pulido. Otro micrófono al maestro Román Ativa. Bien, antes que nada, un saludo a todos los padres de familia, a las señoras que también se encuentran aquí, les pedimos que pasen a ese lado para que podamos vernos las caras, literalmente. Quiero dar un saludo afectuoso también al representante del secretario de Cultura, Rubén Pérez Anguiano, igual. Bienvenidos. Bienvenidos a su escuela, a la Justicia Sierra, al supervisor Román, a la directora María Eugenia también, quienes han apoyado intensamente el trabajo del desarrollo de esta institución educativa. Hoy es un día importante para todos porque creemos que nuestra escuela empieza no solo a tener color, no solo a tener una representación a través de un mural importante como el que estamos viendo aquí atrás de nosotros y que más adelante nos van a describir. Y es importante, reiteramos, porque vamos a encontrar en él muchos símbolos, muchas explicaciones y un alto sentido de información. Ojo, no solo hay que mirarlo, hay que ver, hay que observar con mucha atención para entender sus significados. y ese es el reto, no, el reto va a ser preservarlo, cuidarlo con mucho, con mucho amor, mucho cariño, porque es parte de nuestra escuela. Y ojo, vean, no solo se plasmó solo, implicó que muchos artistas, jóvenes talentosos, plasmaran ahí su talento y lo compartieran con nosotros. Entonces también dedicar un tiempo, esfuerzo, y ver el calorcito que se sienta ahorita. Yo creo que ese es el reto de todos, cuidarlo, preservarlo y presumirlo a todos los que viven en esa comunidad, invitarlos a que pasen a verlo y hasta inclusive a tomarse fotografías con él, ¿no? Entonces vamos a darle un fuerte aplauso tanto a las autoridades de cultura como a los artistas que quieran hacer más. No, es importante. Y también un aplauso para todos ustedes quienes van a cuidar a partir de hoy esa aportación cultural. Enhorabuena y gracias. 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 Muy bien. Ahora tendremos una intervención por parte de la directora de nuestro plantel. Un fuerte aplauso para ellos todos. Buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos. Principalmente para mis niños y mis papás que están aquí. y el maestro nos explica que aquí tenemos un simbolismo. Nosotros hay que pensar qué es lo que tenemos atrás de este mural. Es el esfuerzo de todos ustedes que han trabajado arduamente en cuidar el medio ambiente, mis niños. Esto es una respuesta a ese trabajo que ustedes han hecho. De cuidar el medio ambiente y que vamos a continuar trabajando en esa labor tanto a ustedes que ya tenemos por ahí las acciones, ya las conocen, como los padres de familia y las autoridades. Este es el esfuerzo de todos ustedes a quienes felicito y ojalá y este no es el único mural. Que el mural más importante sea el que vamos a dejar plasmada aquí en la escuela porque esta escuela es un paisaje ya y que sea hacia la comunidad también. Una felicitación a todos ustedes y gracias por este mural que nos está apoyando. Bien, y ahora el momento esperado por todos. Pasará con nosotros el artista plástico Ferminando Cúñiga para darnos la interpretación del mural. Hola, buenos días. No sé si era tan esperado el momento pero bueno, sonó como Mario. Bueno, algo muy importante que deben de saber es que lejos de lo que yo pueda decir que significa el mural o de lo que yo quise o quisimos decir y ver mi compañero con este mural. Lejos de eso importa muchísimo lo que ustedes ven porque somos personas diferentes y como personas diferentes encontramos significados diferentes a las cosas. Y esto es muy importante. La obra de arte habla siempre pero nunca habla igual para todas las personas. Entonces es muy importante lo que ustedes van a ver más allá de lo que yo pueda decir de este mural. Bueno, tengo que decir que fue un mural que hicimos muy rápido. Nosotros venimos de algo lejos de aquí entonces vivimos un día y en un solo día lo pintamos con un solo día de trabajo completo, algo, teníamos ya los bocetos, veníamos dibujando, sabíamos lo que teníamos que hacer porque la frase nos la dan con anticipación. Y bueno, este mural lo primero que tienen que hablarles es el color. Tenemos dos colores que son separados y que significan cosas diferentes. Tenemos un color azul que casi siempre representa lo que está vivo, casi siempre representa lo que da vida, lo que tiene vida, ¿sí? Y tenemos un color rojo que siempre nos habla de cosas violentas y de cosas que tienen que ver aunque el amor también tiene que ver con lo rojo. En este caso nosotros tocamos de hablar de lo que tiene que ver con lo que es seco, lo que se acaba, lo que no tiene vida, lo que es violento. Y tenemos en medio un tono amarillo bueno que habla de esta fusión de los colores, ¿no? Si ustedes ven tenemos mucho más color rojo que azul. Entonces hablamos de que de repente el ser humano, ustedes trabajaron con algo de ecología pero por más que trabajamos y trabajamos de repente parece que nos va ganando la industria, nos va ganando el tirar botellas en la calle, nos va ganando la deforestación, siempre parece que nos va ganando. Pero aunque vamos luchando y luchando siempre va, parece que fuera delante de nosotros. Entonces desde aquí es un ritual, tenemos que luchar más. Estamos haciendo cosas pero hay que hacer todavía más. Por eso el color rojo siempre parece que le gana al azul, parece que se lo empieza a comer. Entonces tenemos de aquel lado la figura del ser humano que resguarda la naturaleza, que la toma como propia. Y del otro lado tenemos una figura que pareciera más una escultura. Entonces, ¿en qué lugar queda el ser humano cuando está rodeado de estos productos que son la industria de casas, que vamos terminando los bosques para hacer casas, que vamos en un coche en vez de caminar, que dejamos de sentir en pocas palabras. El momento en que dejamos de sentir nos convertimos ya en otra cosa, ya no somos seres humanos porque el ser humano es sensible por naturaleza. Y entonces al dejar de sentir, para mí, es decir, nos convertimos en estatuas. ya no somos tan sensibles. Por eso es que está representado de esta manera. Y en el centro está, bueno, un caballo que para mí representa mucho por mucho lo que tiene que ver con la naturaleza, pero no es un caballo que está tranquilo, es un caballo que está cayendo, es un caballo que está en una cosa algo violenta, que parece que está pues agrotado, por decirlo así. Este grito es el hablar exactamente de ese momento en el que ¿qué está pasando? ¿Qué pasa cuando destruimos el hábitat de los animales? De eso es de lo que trata de hablar este mural. Es una visión del ser humano antes, o del ser humano que protege y del ser humano que desprotege. ¿Y cómo queda en medio? La naturaleza. Esa naturaleza que a veces no nos importa destruir su hábitat, que no nos importa que estamos destruyendo cada día más el lugar donde ellos viven, a su misma familia de los animales o de la naturaleza. Es un poco de lo que trata de hablar de este mural y que pues que se los dejamos y que esperemos que todos los niños que pasen por aquí vean y vean algo nuevo y que aprendan algo. Eso es muy importante del arte. Aprender del arte y sentir con el arte. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Ahora, por último, pasará el licenciado Vicente Martínez Paredes a dirigirnos unas palabras. Gracias. Buenos días, niños. Voy a ser breve. La verdad, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Esta mañana calurosa, la verdad que no esperábamos que podamos encontrar así el clima, pero estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y sobre todo darles un saludo de parte del licenciado Rubén Pérez Sanguiano, secretario de Cultura. Por cuestiones de agenda, no pudo estar aquí con ustedes. Él no hubiera querido haber estado aquí acompañando a las autoridades educativas. Gracias, maestra Tonatiú, a la directora, a los artistas, que con esto nos demuestran el trabajo que ellos ya vienen realizando en diferentes partes de aquí del estado, que ya llevan una carrera muy consolidada en el programa de letras y trazos en la pared. Y en esta ocasión, pues es muy especial el motivo porque estamos entregando un mural porque su escuela fue ganadora del concurso Escuela Verde y uno de los compromisos a las escuelas ganadoras era entregarles un mural. Este programa de letras y trazos y informarles que Manzanillo obtuvo dos premios para otra escuela fue la secundaria de Camotlán de Miraflores donde también nuestros amigos artistas Ferdinando y Néstor hicieron el mural en esa secundaria. Y bueno, pues aquí también están ellos demostrando su talento. Yo me sumo a lo que dijo el maestro Tonatiú. Ustedes podrán disfrutar en hora de delante este mural y había una frase antes lo habían visto nada más así el mural y decían ustedes qué significa. Y bueno, yo creo que ya nuestro amigo Ferdinando lo explicó claramente pero aquí lo más importante es la interpretación que ustedes le pueden dar. La verdad, yo felicito a las autoridades de este plantel, a la maestra a su directora, a las maestras que están aquí en esa escuela, a los padres de familia por sumarse a esta noble labor que es cuidar el medio ambiente. Ojalá sigan este camino por nuestra parte. Vamos a seguir impulsando las expresiones artísticas aquí en Manzanillo. Próximamente vamos a darles a conocer un programa que va a beneficiar a muchos habitantes de este municipio porque no hemos empezado aquí fuerte como lo tenemos en Colima y en Villa de Álvarez y en Tomala y en los demás municipios. Y bueno, vamos a traer aquí más expresiones artísticas. Ojalá podamos, ustedes lo puedan disfrutar por las calles, por las avenidas aquí en Manzanillo. Yo simplemente quiero sumarle a este trabajo esta felicitación. Enhorabuena, niños. Y no se preocupen si el mural con el paso del tiempo sufre deterioro. Nosotros vamos a estar al pendiente de que este mural perdure el mayor tiempo posible. Y sobre todo, ustedes son de las pocas escuelas en donde este programa de letras y trazos cuenta con un mural. Y es más el motivo porque ustedes llevan una noble labor que es el cuidado del medio ambiente. Así que muchas felicidades maestra. Le sumo a su felicitación a todo el trabajo que vienen realizando en pro del medio ambiente. Muchas gracias y felicidades. Aplausos. 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 Aplausos.